¿Hay que modernizar la ley del cine? Bueno, modernizar la ley del cine significa básicamente cambiar por una nueva. Sí, ya tiene algunos años, ¿no? 60 años. Entonces, bueno, la respuesta fácil y directa sería que sí. Por otro lado, esa ley sostenida en el tiempo, como te mencionaba, hace que tengamos un activo muy importante, que es el posicionamiento de nuestro cine en el mundo. O sea, este año sobre todo hemos tenido 4 películas en el Festival de Cannes, 6 en el de Venecia, 6 en el de Canadá, 14 en San Sebastián, con el ejemplo increíble como que Mercedes Morán estaba en 4 películas que se presentaban en San Sebastián, ganó con una familia sumergida. Entonces, ahora, por otro lado, con todos los cambios que hay, y la dinámica que tiene, que de alguna manera hemos recorrido, sí, necesitaría un ayornamiento. El tema es que algo que ha venido, de alguna manera, dando estos resultados, es cuando uno la abre y empieza a tocar. Hay un poco de temor, ¿no? Hay un poco de temor. Creo que igual, aún con la ley, que claramente puede mejorar, hemos venido haciendo cosas como esto que te cuento, serie de TV, los documentales en Argentina se hacen por fuera de lo que es el fomento del cine, los desarrollos, o sea, cinear. Pero, bueno, creo que el espíritu audiovisual y hacia dónde va el mundo, en términos generales, una ley que tiene 60 años, claramente podría ser mejorable, de vuelta, tomando de que realmente ha funcionado. Gracias. 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 Gracias.